Ya estamos de regreso, vamos con más noticias en este miércoles mitad de semana y fíjese que desde hace varios días una empresa muy importante en China que tiene presencia en muchos países del mundo le llaman el gigante inmobiliario Evergrande. Bueno, pues esta empresa que comenzó hace 20 años aproximadamente llegó un momento en que todas sus deudas prácticamente eran impagables, ya no las podía pagar. Se acaba de anunciar hace unas horas que Evergrande ha podido renegociar parte de su deuda para tratar de frenar pues toda esta ola de especulaciones y de altibajos que se están registrando en varios países del mundo por el riesgo de que esta empresa quiebre allá en China y obviamente perjudique a las economías de aquellos países donde tiene presencia. Voy a platicar esta mañana con el maestro José Ignacio Martínez, él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, el LASEN de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo está, maestro Martínez? Qué gusto saludarle. Buenos días. Sí, don Martín, qué gusto también estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo recuerdo hace ya varios años la famosa crisis inmobiliaria en Estados Unidos, ¿se acuerda? Cuando los estadounidenses, miles de ellos, ya no podían pagar por las casas que tenían a crédito y se vino una debacle económica que le pegó a las economías de Estados Unidos, de México por atrás y así de otros países por esta situación, una crisis verdaderamente fuerte que nos pegó a varios países del mundo. Y ahora parece que estamos en una situación similar, guardadas las proporciones, con lo que está pasando con este gigante inmobiliario de China que se llama Evergrande. Así es, usted bien lo precisa. Hace 13 años, exactamente hace 13 años, en esta semana, hace 13 años, teníamos la más importante crisis del sistema de retributos que colapsa al sistema financiero internacional y, por supuesto, pone en riesgo la economía de Estados Unidos. Y también usted lo señala en proporción guardada con relación a lo que tenemos ahora con esta empresa china. ¿Qué es lo impactante de Evergrande a la economía de China? El sector inmobiliario en China representa el 7.8% del Producto Interno Bruto de este país asiático. Y es lo que tenemos con esta empresa que se capitalizó, se fundió, no solamente con préstamos, con créditos internacionales, sino que también abrió fondos para que jubilados chinos e invirtieran su dinero en esta empresa. Esta empresa construyó en el último año, por ejemplo, un millón trescientas viviendas que están en proceso de terminarse. Si la empresa quiebra, que quiere decir que será alrededor de dos millones de familias chinas que no van a tener una nueva vivienda. También esta empresa construyó ciudades, paraísos muy importantes en China. Por ejemplo, hay una ciudad en China, Shushu, que es una ciudad paraíso que creo que construyó esta empresa. De este tamaño es lo que puede provocar una crisis inmobiliaria en China. Lo que usted acaba de decir, Martín, pues sí, es muy importante de que ya logró sortear en primera instancia esta deuda impagable, que, por ejemplo, para mañana jueves, a pocas horas ya en uso horario chino, esta empresa tenía que liquidar cuarenta y siete mil millones de dólares. No puede, no tiene este capital para realizarlo. Algo muy importante es que el gobierno chino, el Banco Central chino, están a la expectativa, pero alejados de la empresa. Esto qué quiere decir? Que no pone en riesgo el sistema financiero de China, a diferencia precisamente de lo que se expuso de la crisis de la burbuja inmobiliaria que detonó en una crisis financiera en Estados Unidos. Esa es la diferencia. Correcto. Bueno, en este caso, Maestro Martínez, sí habría, en caso de que quiebre Evergrande, sí habría afectaciones para todos aquellos o que compraron acciones de la empresa, como son los jubilados chinos, hasta aquellos que ya pagaron por adelantado una vivienda, un inmueble, una propiedad y que a lo mejor se quedan sin nada si la empresa ya no puede cumplirles, porque era clásico lo que hacían. A ver, págame lo que te voy a construir y ya cuando lo tenga terminado te lo entrego. El gran problema es que las deudas los fueron comiendo y ahorita está el riesgo de que ya no terminen las obras, cuando ya se las pagaron. Así es, y no solamente está en riesgo los créditos que 128 bancos otorgaron a la empresa, no solamente está en riesgo aquellas empresas que compraron acciones de la empresa, sino también lo que ustedes de manera tened a su raya, el riesgo social que podía detonarse en China. Aquí rápidamente, don Martín, hay que poner un tema que afecta mucho la política del presidente Xi. Recientemente se celebró el centenario del Partido Comunista Chino y en 2013 el presidente Xi estableció que para 2021 China, para conmemorar el centenario del partido, tenía que consolidar la meta de una sociedad modestamente acomodada. El objetivo dentro de esta sociedad modestamente acomodada era que los chinos tuvieran una vivienda digna y quien impulsa este objetivo es precisamente Evergrande. Entonces, si de tona, si quiebra esta empresa, pone en riesgo el objetivo ya consolidado. Y esto, por supuesto, estaría llevando a un enorme descontento social con relación a lo que vamos a tener en 2023, que es el cambio de presidente en China o la continuación de la presidencia del presidente Xi. Claro. Y en el resto de los mercados internacionales, Maestro Martínez, ¿dónde viene la afectación? ¿Por qué hay nerviosismo? Es precisamente esto. Hay un enorme nerviosismo a raíz de que el mercado bursátil no deja de ser un mercado de commodities, un mercado que se mueve a través de la compra, de la venta de acciones, monitoreando el mercado europeo, que hace unos minutos cerró el mercado asiático, que está a unas horas de abrir, o bien el mercado del continente americano, que igual tiene unas dos horas, depende del uso horario, que ya abrió. No ha tenido un movimiento abrupto precisamente por dos indicadores. Uno, la OCDE, donde establece ayer que la empresa Evergrande no va a afectar la economía china. Dos, que ya se anunció, como usted lo acaba de decir hace unos minutos, el refinanciamiento en parte de la deuda. Y otro punto es de que no se espera en unas tres horas un anuncio espectacular de la Reserva Federal de Estados Unidos. Esto tranquiliza el vaivén de las aguas bursátiles a nivel global. Perfecto. Les da cierta tranquilidad. Es decir, son mensajes tranquilizadores los que se han emitido desde diversos organismos internacionales. La OCDE, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, lo que equivale en México al Banco de México. Y, por supuesto, toda esta situación que pudo haber generado esta empresa china, Evergrande, pues estos mensajes son tranquilizadores, Maestro Martínez. Y, pues, afortunadamente ya empezamos a ver que el mundo vuelve otra vez a agarrar su ritmo en materia financiera, ¿no? Así es. Y para México lo vemos en un indicador para nosotros, para el ciudadano de a pie, muy importante, que es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio en esas dos, tres horas que ya con la apertura del mercado bursátil no se ha movido drásticamente. Correcto. De miércoles con relación a lunes recién pasado, el tipo de cambio ha tenido una ligera depreciación de 0.7%. No es grande esa depreciación. Es normal dentro del mercado cambiar. Perfecto. Sí, pues, ahorita voy a informar de eso precisamente. Maestro Martínez, le agradezco mucho el comentario. Seguimos en contacto. Que tenga buen miércoles. Muchas gracias por la invitación. Gracias. El maestro José Ignacio Martínez, que es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, el LASEN, que depende de la Universidad Nacional Autónoma de México.